¡Gracias! La llegada de estos orgullos sanluiseños, medalla de bronce para el Beach Volley, un deporte no tradicional en nuestra localidad, el Beach Volley. ¡Gracias! La llegada de la delegación de San Miguel Palmar, que va a competir en los Juegos Sevilla 2014, acá estamos con Facundo Reineri, uno de los participantes del Beach Volley, que obtuvo la medalla de bronce en estos Juegos Nacionales. Buen día, Facundo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué va bien? Bueno, supongo que una gran felicidad. Sí, pues. Bueno, decime, ¿qué pensaste al irte de acá? ¿Tenía la esperanza de traer algo tan importante para San Miguel Palmar? Sí, teníamos la esperanza, ya mucho entrenamiento, sacrificio, todo ya, todo, sí, teníamos la esperanza de traer largo. Así es. ¿Cómo fue el entrenamiento previo para poder llegar a esto, que es una consagración realmente para el deporte sanluiseño? Sí, y levantarse todos los días a las 5 de la mañana, irnos a entrenar a la playa, de todo, y a ver qué es más posible. Irnos a jugar partidos, todo eso. Ajá, sí, que muchos sacrificios para lograr esto. Sí. Bueno, nombrarle a tu compañero, ¿no? Porque sabemos que esto es un deporte que se practica de a dos. Sí, con Luis Antonio Espinoso. Así es. Y bueno, yo creo que hay que agradecer también, ¿no?, a los profesores. Sí, a Raúl Espinosa, a la señora Mierna, al hijo, que se sacrificó mucho para entrenar, y a todos los profesores que hicieron lo posible para llevar a este deporte. Y por supuesto a la familia. Sí, a la familia. Si, no, a la mami, que es la que apoya siempre. Sí, a la mamá, sí, sí, sí. Bueno, dale un mensaje a todos los jóvenes que van a estar viendo esto. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes con respecto a lo que es el deporte en sí? Y el volei, te da mucha alegría, te hace pasar por todos lados, por todas las provincias, por todos lados. Y una forma de salir también de los vicios. Sí, 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 sí. Bueno, Facundo, nuevamente felicitaciones, y te reitero, vos junto a tu compañero, realmente un orgullo sanluceño. Felicitaciones. Bueno, gracias.